¡Suscríbete al canal! no hay que terminar el lomo el padre se paseaba por la tarde era la hora en que la paz le traía el cielo el cielo de agradables matices que llegaba a sentarse en la montaña lejana pensativo como un hombre pensativo hasta quedarse dormido soñando en las estrellas cada vez más profundamente está tocando conmigo está tocando conmigo adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.